¡Vamos, chicos! ¿Qué tal? ¡Uy, hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! Una sorpresa importante para vosotros. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis cuando estemos con la bicicleta y estuvimos en la transpiración? Pues hicimos una canción que se llama Extraordinario. A ver qué os parece. Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario. Que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice y luego, cada vez que viene, trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar. No se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible. Si estás cerca, todo sabe bien. Extraordinario. Es un ser diferente y especial. Muy necesario. Abrazándote no tiene rival. El miedo. El miedo no suele encontrar al que sabe lo que quiere. No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice y siempre hace lo que dice y siempre hace lo que dice. Y luego, cada vez que viene, trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar. No se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible. Si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario. Es el mundo que puedo ver si estás. Y la suerte que tienes. Y la suerte que tengo de haberte podido encontrar. Es la suerte que tengo de haberte podido encontrar. No hay error posible. Si estás cerca, todo sale bien. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás. Porque saben que siempre es mejor lo que viene Solo puedes ganar, no se pierde Si quieres querer y te atreves No hay error posible Si estás cerca, todo sale bien Nada es imposible Si estás cerca, todo sale bien Gracias